Buenos días, valedores. ¿Cómo estamos? Buenos días. Ahorita, me levantamos. Ya hay un chabalo bien temprano. Este... Bueno, no tan temprano porque ya son las... ¿A qué hora son las dos? De nada decir a qué hora son porque no sé exactamente a qué hora sea. Son las 8.18 de la mañana aquí en Florida. Vamos, este... Hacia la Walmart. Este... Pues vamos a ver cómo está todo el rollo, ¿no? Principalmente porque vengo a comprar algo que necesito. Y vamos, pues... Ayer un amigo me mandó un video, de hecho ya lo publiqué... Ahí en YouTube. Se ve dónde está todo vacío ahí en la Walmart. Es increíble. A causa de esto del Coronavirus. Eh... Creo que los estudiantes no van a tener clases durante dos semanas. Hasta el 15 de abril, me parece. El 15 de abril van a regresar. Todavía no se sabe. Eh... Pues vamos a ver, allá nos vamos en la Walmart. Pues ya, amigos, ya aquí vamos llegando a lo que es la Walmart. Este... Vamos a buscar un espacio para... Estacionarnos. Eh... La gente está llegando muy temprano. Porque quieren encontrar su comida o lo que necesitan. Entonces, este... Eh... Pero... Todos piensan lo mismo. Porque en días regulares, pues... La gente no... No se levanta temprano a la Walmart. Pero como anda ese problema, mucha gente madruga para eso. Y creo que esa es la misma situación, ¿verdad? Que... Todos madrugan. Y se llena lo mismo que... Lo mismo que en la tarde, que lo mismo que en la mañana. Pero... Bueno... Ahí llegamos. Ahí nos vamos allá. Como ven, gente. Está vacío. Yo me pongo a pensar... Este... Por ejemplo... En el caso de... De Venezuela. Que... Ellos no tienen... Están haciendo por comida. Y me pongo a pensar eso. Eh... Eh... Con esta enfermedad que anda... Este... Ahora... Esa escasez va a estar peor allá. Ya... Ya Venezuela no tiene absolutamente nada... De comida de por sí. Ahora... Con esto... Que viene esta... Esta... Esta plaga... O este... Virus que anda... Esto es más peor para ellos. Y... Que deseamos las bendiciones. Y... Que Dios los proteja. Para este país. Si... Estoy mexicano. Ah, pero... Es... Es poquito lo que... Estamos viviendo. A comparación de ellos. La sección de las carnes de... Esto está vacío. Demasiado vacío. Pues así es, gente. Así es. Está todo... Casi vacío. Como si pueden ver esto. Esto está vacío. O sea... Wow. Esto aquí también está vacío. No del todo está vacío. ¿Verdad? Pero... Sí... Hay unas partes que sí están vacías. Pero como quiera para nosotros es algo impresionante. Bueno... No ver esto. Porque es la primera vez que nosotros vemos una situación de estas. Muy pocas bananas. Ah, me voy a llevar unas. Allá se vayan amadurando en la casa. Entonces... ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver lo que está bien? Hay lugares distantes que están vaciéndose Bueno, ya salimos de la Guadalmar Y viene mi negro ¡Negro! ¡Mira acá! ¡Negro! Es un negro chino Es mi negro chino Este... Nos vamos a ir al Juan Tipo Y... Ábrele aquí atrás, pa No creo que los Juan Tipo se preocupen tanto por eso No creo que coman madera Este... Ahí traigo... La carriola del niño Manguera Tantas cosas Ahí compramos pañales Tu leche Y bueno Después de 14 años Otro baby Espérate, mi hijo Ah, esto me voy a echar ahí ¿Me voy a echar adentro? Ok Échalo, yo llevo el carrito Pues vamos a ir al Juan Tipo Allá nos vemos Pues sí, amigos Este... Ya fuimos a la Guadalmar Fuimos a la Guadalmar Pasamos a Juan Tipo Pero no pude grabar ahí La verdad no grabé Porque... Pues no le vi muy interesante Andaba buscando unas cosas Y andaba buscando Una parte como esto Quería poner una Precio Washington Y pues estamos aquí En el McDonald's Vamos a pagar un cafecito Y una soda Y ahí nos vemos